Nosotros vemos con preocupación que en la refrendación vía Congreso se viole la refrendación que hubo popular el pasado 2 de octubre del plebiscito. Ahí se expresaron casi 14 millones de colombianos, 14 millones de colombianos donde ganó el no a los acuerdos que Santos y Timochenko firmaron en La Habana. Este nuevo acuerdo es una copia. Hicieron unos cambios de redacción, unos cambios cosméticos, pero no la columna vertebral que fue lo que votó Colombia el 2 de octubre. Si eso no ocurre, si Colombia no modifica la columna vertebral y los acuerdos de fondo, este Congreso de la República sería ilegítimo y no tendría la oportunidad de seguir legislando a favor de los colombianos, sino que están legislando apenas a favor de unos bandidos que hoy se pavorean por Bogotá, que era lo que quería el presidente Santos. El presidente Santos contento con terroristas caminando por las calles de Colombia y los colombianos que votaron, 6 millones 500 mil colombianos que votaron para verlos en una cárcel y no en elegibilidad política, tristes por la culpa de Santos.